Este año en FOA tenemos la oportunidad de intentar viajar al pasado con la intención de conocer los orígenes de la publicidad y que con un recorrido a lo largo de sus 100 años de vida nos lleve hacia el futuro. Es decir, nos marcan el reto de intentar conocer lo que mañana va a suceder en el sector publicitario a través del conocimiento que nos ha marcado todo este viaje actual. Hemos visto ejemplos muy interesantes de cómo han construido su fortaleza de marcas, de todo su branding, enfoques estratégicos y cómo construyen desde esos pilares fundamentales del marketing la comunicación hacia su cliente. Y sobre todo hemos visto muchas referencias a cómo la tecnología está cambiando este entorno. Que vean qué se está moviendo en este sector, que tengan la oportunidad de escuchar la voz de grandes referentes en el área publicitaria y sobre todo de generar networking porque en los entornos exteriores de las conferencias siempre tienen la oportunidad de conocer a otros alumnos de otras escuelas, a profesionales que incluso en un futuro pueden estar buscando perfiles como los suyos y de descubrir compañías y empresas que también aprovechan la oportunidad para hacerse ver. Me ha gustado mucho las ponencias, las experiencias de otras personas, me gustó mucho la ponencia femenina que siempre da como una visual del rol de las mujeres en el marketing que cada vez estamos más presentes y eso me parece muy, muy enriquecedor. Que EUDE nos invite a este tipo de eventos me parece fenomenal porque es complementario a lo que vemos todos los días en el salón de clases, a la teoría, ya traernos un poco a la práctica y a conocer empresas de cómo lo hacen, de vivir esta experiencia como en carne propia, me parece que complementa mucho el conocimiento que nos dan en las aulas y me parece genial que hagan este tipo de eventos.